Ya estoy usando la excusa de su chat para tomar ese señor. ¿Dónde está mi esposa linda, mi amor, mi vida, mi cielo? Lo estoy buscando. ¡Nicole! ¡Ol! 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 Hola. Nicole. ¿Dónde está la mujer de mi vida, mi retoño, mi corazoncito de azúcar? Ven, 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 mira. Dame tu opinión de cómo va quedando. ¡Aló, aló! ¡Armario en el baño! Puta, esa ropa va a estar oliendo a pezuña. A ver. ¿Estás segura del armario, mi amor? Estoy mirando, estoy mirando. No, es que si el armario en el baño no va. Métele un jacuzzi acá, un jacuzzi acá. Mira, aquí lo voy a poner, aquí lo voy a poner. ¿El jacuzzi? Sí. Sí, o acá. Pero jacuzzi y acá ducha, pues. Un jacuzzi. ¿La ducha acá? No, no, no. Acá el jacuzzi. Y acá el water. Y acá una tina, pues. Claro, pues. Pero está quedando. Una tina, jacuzzi. Está bacán, ¿verdad? No sé, estaba pensando poner el jacuzzi acá. Ah, fuera. O sea, que. Aquí hay un jacuzzi. Pero doble jacuzzi. Pues, ¿qué pasa? Normal. Doble. Sí. ¡Ah! Llegó mi laptop, chat. No sé, ahí voy mirando, ahí voy mirando, pero ¿qué tal va? Ah, no, no, no. Mañana ya. ¿Qué jueves dice? Ay, qué hijo de puta. Me dijeron martes. ¿Qué pasa, qué pasa? Ahí voy mirando, pero ¿qué tal va? Está quedando muy bonito, Nicole. Está perfecto. Oye, este, Mox dice si tienes para hacer dos de estos. Pero ya sabes, ya sabes. ¿Qué cosa? ¿Culito para acá? Ajá, porque come. Ahí, ahí voy. Ya me quité, ¿ah? Sí, 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 sí. Es que yo todavía no acabo. ¡Jala, madre! ¿Qué? Ni cagada, ¿no? ¿Qué? Nicole, es sobrehumano eso. Perdón, perdón. No puedo acabar. Todavía. ¿Todavía? ¿Qué pasa? No, no puedo, no puedo. Te lo juro, es la primera vez que me pasa. Acaba, acaba, payasa. No, no puedo. No puedo. ¿Cómo que no? Acaba, por favor. No, no puedo. ¿Cómo no vas a poder? Sí, lo más fácil del mundo. Mira, volteate, yo te enseño. A ver. Listo, ya está, ¿ves? No, dejémoslo para la próxima, no pude acabar. Ya, pero ¿tienes o no tienes para combinar a ese frentón? ¿Ese qué? Es que no sé qué era. ¿Para combinar qué? Esto de acá, esta cosa que ilumina. Ah, esta piedra luminosa. ¿Te sobran dos? Toma, ahí está, es como... Mira. ¿Con eso se puede hacer dos? No sé, espera. Ah, sí, toma. De pronto con eso puedes. Anda, pero a ver, tampoco tanto. ¿Y cómo se hace esto? ¿No me puedes dar estos cubitos? A ver. Dame dos nomás, porque para que me das todo. Me da un stack, que estás locas. Prismarina. Oye, pero esta prismarina estaría bueno para ponerlo debajo de una piscina, ¿o no? ¿O tú le echas agua y ya no brilla? No sé cómo se hace. ¿Cómo no vas a saber? No sé, no sé. ¿Y cómo tienes esto? Es que las compré. A ver, dámelas. O sea, las compré, pero... ¿No se ponen en la mesa de crafteo nomás? Bueno, ofrendón, regálele un pico bueno, pues. Se quedó triste. ¿No tiene pico? No, 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 no sé cómo. Toma, te lo regalo y... ¿Qué pico tienes? Ay. Uno, por ahí. ¿Pero es malardo? Sí. ¿Qué tan malo? Pues es fortuna 3, eficiencia 4 e irrompibilidad 3. ¿Eso te parece malardo? Pues después de lo que me mostraste y luego me mentiste. Un poquito. O sea, literalmente tu pico es mejor que el mío. Ah. ¿Pero quieres otro? Sí. ¿Para que no lo rompas ese? Bueno. Usa ese, le pones eficiencia y ya no lo rompes. Ya tenemos eficiencia. Seguramente. Deben haber en los libros o si no... No tengo ni idea. Oye, pero con estos 5 no creo que puedo hacer nada, ¿eh? Yo tengo 6 niveles. No, necesito más Prismarina para hacer eso, me imagino. Es que no sé cómo se hace eso. Cómprala. Me has dado 5 Prismarina. Dame más para ver si lo puedo craftear. Por favor. Por favor, mi amor, mi vida, mi retoncito. Dale, dale. Ahorita organizo nuestro cuarto. Voy a empezar con el baño. Y luego con la cocina. Así me gusta. Así me gusta mi amor. Uy, pero no se puede, weón. Bueno, amor, vete. Va a seguir trabajando. Tú sigue estafando. Ah, no sé. ¿Cómo se hace esa cagada, chat? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el objeto ese que brilla? ¿Cuál? ¿Esta piedra? Sí. Es que está la compras. A ver. Vamos. ¿Pero no tienes el nombre? No, como... Es que no me acuerdo el nombre. ¿Dónde quieres ir? ¿A la tienda? No. O sea, si es a la tienda yo voy. Solamente quería saber si sabías, ¿no? Pero es que en la tienda. Yo cuando la compré en la tienda la vendé en reforzada. Para que tengas cuidado. Este... No, no. Está bien, está bien. Pero... Bueno. Ya veo. Voy a la tienda. Te di mi chocobo por accidente. He reforzado. Ten cuidado con eso. Toma. Eso no lo necesito. Bueno. ¿Qué haces, gato? Gracias, Java Programming, por tus 5 subs regaladas, amigo. Puta, sí. Me va a faltar mármol. Es el problema. ¿Qué fue, Manu? ¿Qué pasó? Hace rato estoy acá. Oye. Dicen que esa huevada la venden en la tienda que no se puede craftear, amigo. No, sí se puede craftear, pero necesitas unas cosas de... Yo hice una nomás. Necesitas unas cosas del mar. ¿Cómo se llaman esas cosas? ¿Y cómo se craftea? Se llama Sea Lantern. Puta, es que tú lo tienes en inglés, bro. Yo no tengo español. Claro, pero yo estoy en el mar, capechón. Yo lo tengo en... Quechua, pero... Dímelo en quechua. Oh, madre. Se llama... Chichitumais. Broder, en quechua no tiene la traducción de esa huevada. Oye, ¿qué fue? ¿La gente dónde está? No se ha entrado hoy día, ¿no? Sí, hoy día está... Hay alguno nomás, no todos. Camila se acaba de ir a romper la pantalla. Yorka está triste porque Pivot no está. Rampage creo que se murió porque hizo 71 pajazos y tenía que parar en el 70. Oye, ese Rampage es un pajerazo, ¿no? Pajerote. ¿Qué ves? Mano, este se... Se ha alucinado, ¿eh? Se ha alucinado. Yo lo conozco en persona. Leí la mano. Mano, ¿más rasposa? Ah, no te creo. Sudosa todavía, me imagino. Cayosa. Cayosa y amarilla todavía. Esos son bravos, weón. Bravazo, weón. Esos son muy bravos para mí, ¿eh? Se acuchilla todo el rato. Ese aún gana una partida en Valorant y al día siguiente al rato ya está acuchillándose para celebrar. Es súper tryhard el, weón, también, ¿no? Demasiado. ¿Qué no te parece? Es tremendo. Puta, weón. ¿Este chico es sensible o todavía? Yo no, weón. Me pido mi laptop. Me iba a llegar el martes y ahora me mandan un mensaje el jueves, dicen. Que es un pendejo, ¿no? Por Amazon. Por UPS me lo están mandando. Broder, otra cosa, pe, broder. ¿Tú qué crees que voy a ir a compu pala, broder? Estás en Miami, pe, broder. Broder, no voy a ir a Wilson, pe, broder. ¿Qué chucha voy a ir a Wilson? Ya va a ser esa huevada, pe, broder. Broder, ahí sale más estafado, broder. Oye, weón, este. Oye, que te eres pendejo. Escúchame. Uy, ¿y Flux se quitó también o qué? ¿Qué está haciendo el Flux? No tengo ni idea de qué estar haciendo el Flux. ¿Y Nicole qué está haciendo? Decorando.